Se da la partida de la undécima del programa. Toma la punta Stordat. En el segundo lugar se ubica por dentro el Crack. En el tercer puesto, muy cerca, se aprecia Aquelab. En el grupo, gana terreno por el lado de afuera, Pabellón. Y Kotosh, por dentro, ha comenzado a ganar terreno. Han ingresado al poste de los últimos 700. En la punta, marcha Stordat. En el segundo lugar ha quedado por dentro Kotosh. En el tercer puesto, el Crack. Y por fuera ha comenzado a tomar fuerza Pabellón. Muy cerca, lo va haciendo muy abierta Taormina. Han llegado así a los últimos 350 con Pabellón por fuera con ligera ventaja. En el segundo lugar, Stordat. Tercero Kotosh, cuarta Taormina. Faltando exactamente 150 para la meta. Pabellón en la punta. Pabellón adelante, pies de relámpago va pasando al segundo lugar. Gospricius, también lo viene haciendo por el centro de la pista Guanyin. Guanyin por dentro con ligera ventaja, llega a la meta. Guanyin a Gospricius, encima remata Pabellón. Encima pies de relámpago. Llegada de fotografía en la undécima carrera del programa. Entre el número cuatro, Guanyin con Ronald Ramos. Y el número cinco, Gaspricius. Guanyin con Ronald Ramos.